La coalición partidista Lista Conjunta anunció su apoyo a Benny Gantz para formar el nuevo gobierno de Israel en el marco de la ronda de consultas que se celebra este domingo. Es posible que con los 15 votos de los parlamentarios de la Lista Conjunta, Gantz obtenga la mayoría de 61 escaños para arrebatarle el poder a su oponente, el primer ministro Benjamín Netanyahu. Los integrantes de la Lista Conjunta notificaron que estaban a favor de la conformación de un gobierno de centroizquierda con Gantz después de informarlo al presidente israelí Riven Rivilín, quien tras el proceso electoral tiene la obligación de consultar a los representantes de los partidos para saber su decisión si no se da una mayoría absoluta. Este apoyo, sumado a las recomendaciones del partido de Gantz, azul y blanco, que cuentan con 33 asientos parlamentarios, los votos de Israel Peytenou, con 7 escaños, y la alianza laborista Meretz, con 6 puestos, podrían concretar 61 asientos necesarios para conformar un gobierno. Es necesario que todos los parlamentarios de los partidos azul y blanco y la alianza laborista Meretz voten en conjunto para que Gantz obtenga la mayoría de los 120 escaños que tiene la Cámara. La ronda de consulta se ha convertido en una sesión inusual para el presidente, pues se trata de un proceso y una jornada con un representante por partido, sin prensa presente, para evitar reuniones de 10 personas, el límite impuesto para evitar contagios de coronavirus en el país.